¿Cuántos parados hay en España? Mañana se publica la encuesta de población activa correspondiente al primer trimestre de este año y como cada vez que se publican estos datos, yo creo que entre mucha gente surge la duda de ¿pero cuántos parados hay en España? Surge esta duda porque cada mes se publican los datos de paro registrado de los servicios públicos de empleo y suelen estar alrededor de un millón de parados menos de los que refleja la EPA y la gente dice, por ejemplo, en diciembre de 2014 había 4,4 millones de parados o 5,4 millones de parados como decía la EPA, es una diferencia muy importante. La explicación reside en que son metodologías diferentes, los servicios públicos de empleo lo que registran es paro registrado, lo que publican es paro registrado, es decir, gente que va a las oficinas del paro y dice que está buscando trabajo. La EPA lo que hace es una encuesta, una encuesta en la que pregunta a una serie de personas en España si durante la semana anterior han trabajado o no, han estado o no ocupados y lo que hace es reflejar el porcentaje de los que le han dicho que no y esos son los parados. Entonces, ¿por qué existe esta divergencia? Pues bueno, hay dos razones. En primer lugar, hay mucha gente que puede estar activamente buscando trabajo o que quiere trabajar, por tanto es parado, pero que no va a los servicios públicos de empleo porque entiende que no le van a solucionar nada, probablemente no tenga derecho a prestación de paro y entonces cree que no le sirve de nada acudir a las oficinas del desempleo. Luego hay una segunda razón más técnica y es que los servicios públicos de empleo sacan de la definición de parado oficial a determinados colectivos. Esto es una modificación en la forma de contar en la época de Celestino Corbacho como ministro del trabajo y se sacaron dos colectivos, unos que llaman con disponibilidad limitada, es gente que, bueno, en la oficina del paro dice que ellos estarían dispuestos a recibir un trabajo, pero a lo mejor tendría ese trabajo de media jornada o que no podría ser fuera de su localidad de residencia y entonces a estos se les saca de la definición de parado oficial y uno es un colectivo que se entiende que se llama técnicamente otros no ocupados que se entiende que igualmente son personas no ocupadas pero que en aquel momento pues pueden estar recibiendo formación dirigida a encontrar un trabajo o pueden estar en una situación que no les hace empleables inmediatamente. Son medio millón de personas, entonces entre este medio millón de personas que los servicios públicos de empleo técnicamente no consideran parados o no aparecen en esa cifra de 4,4 millones, más otro medio millón de personas que no acuden a los servicios públicos de empleo porque entienden que no les va a servir de nada, tenemos ese millón de personas que hay de diferencia entre lo que dicen los servicios públicos de empleo y la EPA. ¿En cuál nos debemos fijar más? Yo me suelo fijar más en la EPA, en general los economistas se suelen fijar más en la EPA porque aunque sea una encuesta que puede parecer que va a ser menos fiable, en realidad es una encuesta bien hecha con una gran muestra y que sí que marca la tendencia de forma más clara que lo que pueda ser la cifra oficial de los servicios públicos de empleo.